¡Suscríbete al canal! Si eres pobre te humilla la gente, si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió a la mafia, porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra, por costales le pagan a él Todos le dicen el centenario, por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro del año, ya lo ven con el signo de peso Los persigue el gobierno Gabacho, pero él no deja de trabajar A Los Ángeles va cada rato, y regresa con un dineral Él recibe órdenes desde arriba, y las cumple a tomo de lugar Al peligro él ya se acostumbró, y por eso él no le temía nada En un corvette se pase a tranquilo, por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco, y también por las regas nevadas En la mafia se gana dinero, pero se necesita el valor Porque allí no hay ningún parentesco, no se permite ningún error Siempre te andas jugando el pellejo, con las leyes o con el patrón Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil